Aquí es exhortar a toda la población y a las autoridades a que todo el gasto presupuestal del mes de diciembre sea utilizado en Campeche en su mayoría. ¿Por qué? Porque esto genera empleos y genera estabilidad social en Campeche. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo Rodríguez Valle, aseguró que hasta el momento no tienen conocimiento de que alguna empresa o microempresa esté robando energía eléctrica. Lo anterior, ante las acusaciones, el superintendente de la CFE, Octavio Castillo Cruz, quien justificó el corte de energía eléctrica en colonias del municipio por presunto robo de servicio. Todo señalamiento hay que comprobarlo y existen las instancias para llevar a cabo un procedimiento. Si hay empresas que no cumplen o están fuera del margen de la ley, pues ellos mismos tienen que actuar conforme al marco de derecho que existe. Dijo que es el momento. No han sostenido reunión con autoridades de la CFE y desconocen si hay o no uso de los denominados diablitos. Sin embargo, llamó a los empresarios y microempresarios campechanos a tomar sus precauciones ante las altas tarifas de la CFE y las multas que actualmente imponen. El llamado a la CFE es siempre muy claro. La energía eléctrica es un insumo que día a día está muy alto el costo. Aquí el llamado más que nada es a que se aproveche esta nueva campaña que se está haciendo a ver si las instalaciones de las empresas se encuentran en correcto estado. Creo que aquí es parte también de una cultura, pero nosotros no avalamos que se haga ese tipo de movimientos, lo que se conoce como los diablitos. Con imágenes de Jorge Méndez, Elsie Martínez, Telemar Noticias.